El Banco Mundial elogia la política macroeconómica Ciudad de México. El Universal, el director para México del Banco Mundial, Pablo Saavedra, dijo que México es un país con alta solvencia y estabilidad macroeconómica, factores que reconocen organismos internacionales e inversionistas. Es importante interpretar qué se dijo y qué no se dijo. ¿Qué es México? Enrevistado después de participar en el seminario El Futuro del Financiamiento de la Infraestructura en México, organizado por MOLS y el Banco Mundial, el representante del organismo internacional resaltó el grado de inversión en México según las calificadoras internacionales, así como su disciplina fiscal. En términos macroeconómicos es un país muy solvente. Desde el punto de vista de política monetaria, México siempre ha tenido políticas muy prudentes, ha estado muy listo en temas de tasas de interés cuando se ha necesitado, dijo. Desde el punto de vista fiscal, en los últimos años México ha tenido superávit esquemarios, y es uno de los países emergentes que en dos años ha bajado su deuda pública como porcentaje del PIB. La mayor parte de los países emergentes sigue incrementando su deuda como consecuencia de lo que pasó con las materias primas, pero México ya le está bajando. Es buena señal de la alta solvencia que tiene México. El representante del Banco Mundial resaltó que se han tenido los primeros acercamientos con el gobierno entrante, y empiezan a conocerse los primeros planteamientos del nuevo gobierno. Cuando hay una transición como es el caso de México nos acercamos a las autoridades que van a venir y empezamos una discusión. Todavía es muy temprano, pero pensamos que es importante tener espacios donde podamos dialogar y conocer sus puntos de vista. Puntualizo ¡Suscríbete al canal!